El Departamento de la Paz Hay más gente por allí, no? Si Bueno, por Internet El reportero más y el salatero Cuidado que este lo está grabando todo La cagada aquella que estaba arriba era tuya ¿Cómo va todo tío? Bien hombre, bien La mejoría de la pata que la vez que te viste que estabas cojo perdido No sé, hay medio Las impresiones de un renegado Se retiraron anoche Tenía una llaga en un pie Esos comentarios, esos comentarios Esos comentarios Esos comentarios Ponle música Les van a dar música Les van a dar música a la censura ¿Dónde vas tú tan deprisa? ¿Dónde vas tan deprisa? Estas emociones y todo Nos vamos a soltar Nos vamos a ver ¿No están preparando ningún maratón? Ya, nosotros estamos viejos para esas cosas ¿Cómo van a hacer eso? Ya tienen una familia ya Ah sí, sí, es verdad Que ya está bien de vacilones ya Ya está bien de Vancouver Sí, sí Sí, sí, ya es hora de sentar la cabeza ya Sí, sí, ya está Uff, silencio ahora Lo sorprendí, ¿eh? Lo sorprendí aquí. Nos ha sorprendido, efectivamente. Nos hemos peinado un poco antes, ahora. ¡Está marcha! Y si son un poco más cortos. Nos ha sobrado tiempo y todo. Llegado, ¿qué tal la marcha? ¿Qué tal la experiencia? ¿Ustedes de dónde vienes? De Gran Canaria. De Gran Canaria. Ah, está bien. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, son noveles todos. ¿Sí? Es la primera vez que vengo a la isla, digo. ¿Le gustó el pateo? Sí. ¿Sí? Lo pasaron genial. ¿No es la primera vez que vengo a la isla? Sí, sí. La te quedó en la isla. ¿Sí? Pero vienen todos, ellos vienen todos, ahora vienen todos. Cuatro, cinco, seis y más todavía. Señores, ya llegamos al descanso ya. ¡Gracias!